si quieres puedes hablar un poquito sobre sobre estos jóvenes que son los creadores de Airbnb y que podemos aprender de este tema la mayor parte de los emprendimientos surgen de necesidades o sea necesidades personales sea necesidades de la economía sea que esto está pasando necesidad o sea que identificarte que alguien necesidad mira la mejor forma de tú empezar a emprender es encontrar a quien le solucionas algo estos dos jóvenes tienen que solucionar un problema personal el problema era que se quedaron sin dinero no tienen no pueden pagar la renta en New York sabemos que en Nueva York puede ser muy caro la renta y de momento estamos en la calle son dos amigos que literalmente compartía roommate y ahora qué hacemos y encontraron esta señora que les dice yo tengo un cuarto donde tengo literalmente una cama de aire y le puedo ofrecer en la mañana café por un precio bien bajo así que de momento ellos al principio fueron estuvieron segunda tercer día cuarto día y dicen empezaron a preguntarse cuánta gente estará igual que nosotros cuánta gente estará que lo mismo necesitan un lugar de dormir y algún sitio que lo recojan o que le suplan y si le ofrece el café mejor y ahí empieza la idea de decir y cuánta gente mira el otro lado la solución viene una solución también cuánta gente será como la señora la señora tenía un cuarto vacío y lo puso a producir mucho o poco lo puso a producir y comenzaron con una idea porque fue una idea llamada air bed por eso es la parte de madre de madre de aire air bed o cama de aire de aire and breakfast inicialmente no era air b&b era air bed and breakfast te damos una una cama de aire y te ofrecemos desayuno y la idea empieza a decir cómo hacemos esto masivo y cómo solucionamos hoy empezamos empezamos a buscar inversionista e inmediatamente empezó el no inmediatamente empezó está loco inmediatamente empezó no va a funcionar en todo emprendimiento va a pasar world disney decía si yo tengo una idea y todo el mundo está de acuerdo sé que es mala si yo tengo una idea y todo el mundo la crítica sé que voy bien sabe por qué decía world disney porque yo sé una cosa las masas no crean ideas ni negocios si yo tengo una idea y sé que es buena es porque todo el mundo la crítica es porque todo el mundo habla mal de ella y si tú piensas tú quieres emprender en algún punto y ya empieza a decirte está loco no funciona etcétera por lo menos sabe que no es una idea de la masa el resto es si la puedes desarrollar si va a tener que hacer un montón de estudio como quiera pero sabe una cosa si tú haces algo que va con la masa la masa no tiene libertad la masa no lo hacen grande la masa no impacta no influencia la masa está en la comodidad y la comodidad es hacer lo mismo todos los días igual por 30 años los emprendedores nos salimos de la masa nos salimos de ese grupo y este grupo decidió hacerlo empezaron todo el mundo a decirle que no estos dos jóvenes por años oye esto tres años diciéndole diciéndole no y esto nos ha pasado en todo la cantidad de gente que dijo se ha muerto está loco con lo que vas a hacer yo me acuerdo cuando yo decidí escribir el libro como fabricó mi queso yo me acuerdo que mi mamá que me ama que mira yo me llamo samuel porque y déjame explicarte algo me llamo samuel porque mi mamá fue instruida a abortarme cinco veces yo fui un embarazo de tanto riesgo y ya ella tenía mi hermana que inclusive mi papá dijo abortar y los doctores le dijeron abortar para que esa niña no quede huérfana y mi mamá dijo se va a llamar samuel porque tal y como está en la biblia samuel es hijo de una mujer que no puede tener hombres y lo que dijo fue se va a llamar samuel así que una mamá que estuvo dispuesta a buscar seis doctores que estuvo dispuesta a poder subir el riesgo dime si no me ama y entonces mami que era quien me amaba cuando yo le digo a mi mamá y voy a hacer un libro la respuesta fue por isamuel de que tú vas a escribir entonces me siento escribo paso por el proceso escribo el libro como fabricó mi queso gracias por hacer eso está ahí el libro y cuando escribo el libro y cuando le entrego a ella el manuscrito mi regalo de madre gracias mi regalo de madre ese día fue el manuscrito y me acuerdo que lo leyó una noche o sea toda la noche yo le entregué la carpeta completa con el manuscrito ese fue aparte del regalo no crea que fui tan cruel le tuvo otro regalo también pero aparte del segundo regalo le llevé el manuscrito mami lo leyó entero en toda la noche o sea todo y al otro día me llamó y me dijo samuel de donde salió todo esto todavía yo no sabía si me estaba elogiando si no si qué te quiero decir cuando tú quieres emprender la gente va a estar en contra le pasó lo de airbnb te va a pasar a ti te va a pasar a todo la pregunta es si tienes la fuerza de saber y creer en lo que tú quieres en lo que tú decides en lo que en la misión de lo que vas a lograr mira enamórate más de la misión de lo que vas a lograr el impacto que vas a lograr el resultado el mundo de hoy quiere ser impactado el mundo de hoy necesita que hagamos algo tuco esto tú lo estás haciendo gratuitamente yo lo estoy haciendo gratuitamente lo que estamos haciendo todos los días gratuitamente con un objetivo impactar gente claro que si una sola persona decide a través de esta conversatorio es hora de correr es hora de hacer es hora de levantarme tú sabes que si uno lo hace vale el esfuerzo y vale la pena el mundo hoy quiere ser impactado y los negocios de hoy tienen que ser negocios de impacto de misión de lograr algo de lo contrario son negocios tradicionales y están caminos a desaparecer esta gente estuvo tres años buscando el financiamiento nadie dijo que sí al cuarto año apareció alguien que vio la oportunidad que creyó en ellos yo estuve con el libro casa editora tras casa editora tras casa editora tras casa editora diciendo no 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 y no hasta que encontré una casa editora llamada editorial norma que creyó en nosotros y un año después el libro estaba en 28 países alrededor del mundo y de ser el global que lo que te puedo decir es es hacerlo es lo mismo para un libro lo mismo para pérdida bien 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 lo mismo para lo que sea que tú vayas a hacer y quieras emprender es el mismo proceso vas a tener que creer en ti vas a tener que aguantar vas a tener que tener algo que yo le llama hoy le llamo hoy esto la estamina del emprendedor la estamina el deportista tiene estamina el aguante y hay un concepto que se llama la estamina del emprendedor en uno de los próximos facebook live voy a dedicarlo a escribir los siete pasos de la que tiene que pasar un emprendedor pero te puedo decir que va desde desde ser ignorado y ser visto como el loco hasta ser admirado y ser el que todo el mundo quiera modelar entre esos hay siete pasos que tienes que pasar acá bien prendes un podcast para personas que desean emprender negocios y les recordamos que nos pueden conseguir en itunes o en su reproductor favorito si deseas escuchar el episodio en la descripción del vídeo dejaremos los enlaces